Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Valencia 2, Barcelona 0 Hoy hemos visto la realidad de nuestro Barça La tristeza de nuestro Barça Cómo están entrenados en este equipo Cómo juegan el campo La intensidad, la actitud Yo estoy casi seguro Porque no hay nada seguro en la vida Que el Barça hoy ha perdido la Liga Y la Champions, lógicamente, pues lo veo una misión imposible Ya no podemos echar la culpa a Valverde Porque Valverde ya no está Entonces, ¿a quién echamos la culpa ahora? Creo que los culpables De hecho, estoy seguro Que los culpables son los jugadores Este Barça necesita una limpieza, pero ya O sea, Piqué, Untiti, Busquets, Sergi Roberto Y muchos jugadores más Ya no pueden estar en el Barça Es que ya no pueden estar en el Barça Se tienen que ir Se tienen que ir y dejar sitio a otros No podemos, no podemos seguir así La solución, ¿cuál va a ser? La solución será con total seguridad Moción de censura Y nueva directiva Porque eso va a ser la solución Porque esta directiva Como este año Es casi imposible Ganar un título Yo creo que esta directiva Le queda Le queda muy poco Le queda muy poco Y Messi Messi hoy no ha estado Messi es humano Pero Messi Tú ves que no Que no te sale ninguna falta Ninguna falta Pues al menos da una a Griezmann Que es un buen lanzador de faltas Si tú Si tú ves que no es tu día Pues no Pues no tienes que tirar todas las faltas Esto no es una dictadura Es un club de fútbol Total Lo dicho La solución va a ser Otra directiva Y limpieza a fondo Esto ha sido todo por hoy amigos culés No os olvidéis de suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar opiniones Muchas gracias Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo